¡Abandú! 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 La bellísima Laguna de Catemaco Ya estamos aquí Me hizo un día lloviznoso saliendo de Acayucan Algunos amigos al sentir la lluvia Al ver que estaba lloviendo Se arrepintieron de venir Así que vengo solo Pero el clima está precioso Para rodar, fresco Nada de calor Es un día bellísimo, bellísimo Estoy feliz porque ya tenía 20 días Que no montaba mi moto Estoy súper contento Agradecido con Dios y con la vida Por ese fabuloso viaje a Turquía Que me llegó como Como lluvia fresca En una tarde de verano Me hacía falta ir a un lugar así Y bueno Error de intercomunicador Aquí seguimos en la fiesta de la vida Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!